¿Qué es la experimentación con animales? 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 ¿Es necesario? ¿Es necesario utilizar animales para la investigación? Yo os diría que sí. Yo os diría que sí. Añadiría aún más. Sigue siendo todavía necesario. Después veréis que me referiré a que la investigación con animales es algo extraordinariamente regulado Esto no es algo que se me ocurre un día por la mañana a mí mientras desayuno Y llevo al laboratorio y empiezo a trabajar con animales Esto es algo que tiene un proceso, una regulación, una argumentación, un razonamiento Diferentes grupos que van a revisarlo, como veremos Y finalmente, si todos estos grupos y todos estos comités acaban concluyendo que mi razonamiento es adecuado Y que lo que pretendo conseguir no lo voy a conseguir si no es con la utilización de animales Entonces se me va a dar el permiso por parte de la autoridad correspondiente Y voy a poder empezar a hacer este experimento Este es un proceso que tarda de dos a tres meses aquí en este país Y esto probablemente sorprenda a muchos de vosotros si no estáis muy involucrados en los procesos de experimentación animal Parece que sea muy fácil la experimentación con animales para aquellos que trabajamos con animales Y no lo es y no tiene que serlo La utilización de animales en investigación sigue siendo un privilegio Y así lo tenemos que tratar y así tenemos que garantizar que utilizamos los animales solamente En aquellos casos en los cuales sea estrictamente necesario Si tenemos maneras de responder la pregunta que queremos investigar sin la utilización de animales No es que podamos no utilizarlo, es que debemos no utilizarlos Por ley estamos obligados a no utilizarlo si existen otros métodos alternativos Estos ratones que están aquí presentes en la fotografía tan interesantes y estéticamente tan bonitos Han sido extraordinarios en medicina regenerativa Son ratones modificados genéticamente que llevan una gen de una medusa Que vive en el Pacífico, que florece Y lo que hemos hecho ha sido trasladar este gen, el gen de la proteína verde A estos ratones Y claro, estos ratones son verdes en todas sus células Pero fijaros lo importante que es el tener este experimento a nuestra disposición Para los experimentos de trasplante y para los experimentos de, sobre todo de medicina regenerativa Porque si yo extraigo células de ese ratón verde Y las utilizo para trasplantarlas a un ratón que no es verde Voy a seguirle la pista a esas células en todo momento Porque las células van a seguir siendo verdes Con lo cual voy a investigar cómo cuando hago un trasplante de médula ósea Cómo va a implantarse Y en función de lo que yo obtenga Voy a poner finalmente de dar ese tratamiento Al paciente afectado de una inmunodeficiencia O de un tratamiento que requiera ese trasplante ¿Acaso lo pueden investigar solamente utilizando células en cultivo? Claro, esto es una frase que se oye muchas veces Sobre todo de aquellos colectivos que son contrarios a la experimentación animal Y que dicen en principio Podemos abordar la gran mayoría de los experimentos Utilizando otros materiales Por ejemplo, células en cultivo Que parece que presentan menos problemas éticos Sobre todo Y presentan menos rechazo para la población Y evidentemente, mi respuesta sería sí Y lo hacemos Y lo seguimos haciendo tantas veces como sea necesario Ahora bien, por ejemplo Yo me dedico a estudiar Una patología De baja prevalencia De enfermedad de arqueas que se llaman RAS Que se llama albinismo Lo más importante del albinismo A pesar de lo evidente que es La condición genética por la falta de pigmentación No es esa falta de pigmentación Lo más importante del albinismo Es que son personas con una discapacidad visual Son personas que tienen una ceguera legal Aquí en España y en cualquier otro país de la Unión Europea Quiere decir que tienen una agudeza visual Por debajo de un 10% En particular, por ejemplo, no pueden producir Y lo que yo investigo Con los modelos animales de albinismo Con los modelos animales de esta enfermedad rara Lo que yo investigo es su visión Y no se me ocurre Cómo vamos a poder investigar por el momento La visión utilizando solamente células en el cultivo Claro, si vemos la estructura que tiene cualquiera de nuestras retinas Que es una estructura extraordinariamente compleja Con muchísimos tipos celulares Que todos ellos son los que se requieren Para que se forme la imagen Y esa imagen se trata del cerebro Y nosotros veamos Todo este proceso por el momento no sabemos Sabéis que en biología Las negaciones o las afirmaciones absolutas Están condenadas a tener que revisarse En fechas próximas Con lo cual, siempre es bueno decir prudentemente De momento, no sabemos utilizar sistemas en cultivo Para intentar investigar sobre la visión Por lo cual, si quiero seguir investigando la visión Tengo que seguir utilizando animales Para otro tipo de experimentos es posible Que ya sí que sea práctico utilizar células Y entonces no es que pueda utilizar células Repito, tendré que utilizar estas células Este es el caso que os decía Este es el albinismo que atentamos nosotros en el laboratorio Este es un ratón albino frente a un ratón pigmentado Y su correspondiente condición genética en manos Y aquí os recuerdo que lo relevante no es lo que se ve Sino lo relevante es lo que no se percibe Que es la discapacidad visual de esta persona con albinismo Bueno, somos muy diferentes personas y humanos Pues, os reto que encontréis al ratón A ver si encontráis al ratón que está en esta diapositiva Está por ahí en la esquinita Entonces, evidentemente tenemos un problema de tamaño importante Con lo cual, nos va a llevar a decir que evidentemente Nosotros somos muy distintos Y evidentemente sabemos en lo cierto Un ratón es un ratón Y un humano es un humano Pero claro, si en lugar de mirarnos a esta persona y a un ratón Nos miramos cuando se está desarrollando Fijaros lo que sucede Entonces, ya no son aparentemente tan diferentes ¿Cuál es el ratón y cuál es el humano? Rápidamente vais a ver la gorita Que es la que nos marca que el de vuestra derecha es el ratón Pero fijaros que si hacemos la abstracción mental De olvidarnos de la gorita Veréis que las extremidades y los diferentes órganos Se están formando de forma muy similar Y esto ocurre así porque tanto el ratón como nosotros somos mamíferos Somos animales relativamente parecidos Y por ello, las diferentes fases que pasamos durante el desarrollo Y en particular durante el desarrollo Antes de que el embrión se implante en el útero de la ratona O en el útero de la madre, en el útero de la mujer Son prácticamente idénticas con sus especificidades de cada una de las especies Pero son prácticamente idénticas Si esto es importante, porque esto nos permite utilizar una especie distinta Para no tener que investigar directamente en humanos Lo cual es éticamente inaceptable Creo yo que estaríamos de acuerdo todos Con lo cual, si no vamos a utilizar humanos para investigar Porque evidentemente no vamos a poner en riesgo otros congéneres Si que podemos echar mano de aquellos animales que se parecen a nosotros Veréis después que la utilización de estos animales parecidos a nosotros No es gratuita, ni es algo automático, ni es algo fácil, ni es algo óptimo Repito que es algo regulado, es algo muy pautado Y es algo que tenemos que abordar siguiendo el protocolo Damos un paso más y nos vamos a la genética del asunto Nos vamos a la información que está presente en todas nuestras células ¿Por qué resulta que los ratones y nosotros nos parecemos tanto cuando nos desarrollamos? Bueno, nos parecemos tanto porque además de parecernos durante el desarrollo priorario Resulta que nuestros genes se parecen un montón Tanto como un 95% Esto quiere decir que no es que sean idénticos los genes de ratón y los genes humanos Pero son muy parecidos Y eso quiere decir cómo lo podemos visualizar Esta homología, esta similitud entre los dos genomas El material genético del ratón y el material genético humano Pues esto es una diapositiva que me gusta enseñar Y que es una diapositiva de colorines Que básicamente lo que intenta demostrar es Aquí tenéis los 23 cromosomas que tenemos cada uno de nosotros Cada uno tiene un código de color Y aquí tenéis los 20 cromosomas que tiene cualquiera de las células del ratón Fijaos que para cada uno de los cromosomas humanos Tenemos su correspondiente fragmento del ratón Evidentemente no están estructurados de la misma manera Y hay fragmentos de los cromosomas que están torceados Y que la evolución ha puesto en orden diverso Pero lo importante, lo que creo yo que es informativo en esta imagen Es que cada uno de los cromosomas que tenemos nosotros Y por lo tanto cada uno de los genes que tenemos nosotros en nuestro genoma Están presentes también en el genoma del ratón Por lo cual, si queremos investigar Cómo funcionan y para qué sirven nuestros genes Y en particular, qué sucede cuando estos genes dejan de funcionar Podemos hacerlo utilizando lo más parecido que tenemos nosotros Que en este caso es el gen del ratón ¿Cuántos genes tenemos nosotros? Bueno, pues esto es la cifra que acabo de consultar hoy mismo antes de venir Sabéis que los números de genes en función de cómo se define el gen En función de cómo se vayan anotando y se vayan investigando Va variando Hoy podemos decir que tenemos un poco más de 20.000 genes en nuestro genoma ¿Cuántos genes tenemos en el ratón? En el ratón tenemos prácticamente un número similar Según cómo los contemos Unos 22.000 genes aproximadamente Pero lo que es relevante del número de genes es la segunda cifra Estos 18.000 quiere decir todo aquello que hemos aprendido de los genes del ratón Quiere decir que sabemos de casi un 80% de los genes del ratón Coma, por lo tanto, del 80% de los genes humanos sabemos un montón De algunos sabemos más, de algunos sabemos menos Pero sabemos algo de casi un 80% de los genes Con lo cual, teniendo en cuenta que la genética en particular en ratones y en humanos Empezó a principios del siglo XX Pues en poco más de 100 años hemos casi completado la totalidad del genoma Y probablemente lo completemos en los próximos años Esto quiere decir que gracias al estudio de los genes del ratón Hemos podido completar el estudio de lo que sucede con nuestros genes ¿Qué hemos hecho con todos estos genes del ratón? ¿Qué hemos podido hacer con estos genes del ratón? Bueno, lo que hemos podido hacer es un poco recortar pedicolodea a nivel genético Porque lo que hemos podido hacer es utilizar una serie de tecnologías más o menos sofisticadas Hemos podido introducir fragmentos de genes y preguntar a cada uno de ellos ¿Cuál era su papel relevante? Por ejemplo, si el ratón tiene 22.000 genes Queremos preguntar cuál es la función de uno de ellos Tenemos tecnologías desde hace unos 30 años o más Que, más de 30 años, que nos permiten generar un ratón Que tenga todos y cada uno de sus genes intactos Exceptuando uno, el que queremos investigar Por lo cual generamos un ratón que le falta ese gen Y ese ratón probablemente va a ser un buen modelo de estudio Del humano, de la persona Para la cual no es que ya le falte el gen Sino que funciona anormalmente ese gen Y se genera una patología determinada Entonces, esto es lo que hemos podido hacer durante muchísimos años Y hemos generado un montón Un montón de ratones para un montón de diferentes enfermedades Como cuantas Uno parece que cuando lee la prensa Parece que ya estamos sin trabajo Y ya básicamente hemos generado todos los modelos Sabidos y todo haber Y hemos curado todos los cánceres Hemos curado todos los... Desgraciadamente, como sabéis, no es así Desgraciadamente, queda todavía muchísimo por hacer Pero vamos a ponerle cifras Vamos a dar datos para saber dónde estamos hoy en día Hoy en día quiere decir Hoy, día 11 de marzo de 2017 Tenemos más de 5.000 modelos Generados en ratón Que son... sirven para estudiar Poco más de 1.500 enfermedades humanas ¿Cuántas enfermedades humanas tenemos? Pues si pensamos en enfermedades de base genética Podríamos decir tantas como genes Si tenemos 20.000 genes Tendríamos que tener 20.000 enfermedades Evidentemente Sabemos que hay genes que son tan Tan extremadamente importantes Que cuando no funcionan No llegan a ser una persona Con lo cual Hablamos Sobre todo en enfermedades raras Que se habla entre 7.000 O 8.000 9.000 Serían el número de enfermedades De todas ellas 1.500 Son las que se han podido investigar Con lo cual Se ha hecho un montón de trabajo Pero todavía queda otro mucho para hacer ¿Qué tipo de ratones se han hecho Para ilustrar la charla de alguna manera? Bueno, podemos estudiar Fenómenos que se dan En personas Fenómenos de obesidad Este es un ratón Modificado genéticamente En el cual Tiene una misma operación Que también se dan personas Que Dejan de tener el control De la saciedad Con lo cual Nosotros comemos Porque tenemos hambre Y dejamos de comer Cuando estamos saciados Pero ¿Quién nos dice Que estamos saciados? Pues bien Hay unas proteínas Que circulan en nuestra sangre Que cuando tenemos Un nivel de glucosa determinado Cuando hemos consumido El alimento suficiente Empiezan a aparecer Y dices Ya no tienes que comer más Ya has comido suficiente Para la hora Claro, si no tienes Este sistema de alerta Pues comes Comes sin parar Y eso es exactamente Lo que le sucede A este modo del animal También Y eso fijaros Que la obesidad Es uno de los problemas Importantes Que tiene la sociedad Actual Otro de los problemas Importantes Que tenemos En la sociedad actual Es el envejecimiento Este es un ratón Al cual Hemos modificado Otro gen Que está involucrado En la ruta De envejecimiento Al promover La expresión De este gen Lo que hemos generado Es un envejecimiento Prematuro ¿Cómo se ve Un envejecimiento Prematuro? Pues de la misma manera Que nosotros Aparecen canas Aparecen canas En este animal Y podemos investigar De una forma Extraordinariamente rápida Nosotros vivimos Afortunadamente 80-85 años Sería la esperanza De vida actualmente El ratón En la naturaleza Vive de 3 a 6 meses Y en el lago Autorio Vive de un año y medio A dos años En el mejor de los casos Con lo cual Podemos mantener El ratón Vivo en buenas condiciones Hasta el año y medio Y en este año Podemos aumentar El proceso De envejecimiento Con lo cual Durante Podemos hacer Investigaciones Que nos permitan Ver cómo se produce De cómo se instaura Este envejecimiento Y qué podemos hacer Para impedirlo Podemos también Hacer investigaciones Que nos generen Aparentemente Ratones Que parecen Super ratones ¿Cuál es el motivo De generar este ratón Que parece musculoso? Bueno es un ratón Que es muy importante Para el estudio De una enfermedad terrible Que afecta a muchas personas Que es La distrofia muscular De Duchenne La distrofia muscular De Duchenne Progresa Porque las fibras Musculares Degeneran Y no son capaces De seguir funcionando Existen genes Que lo que hacen Es potenciar La creación De nuevas fibras Y uno de estos genes Es el que estamos Investigando En este modelo De ratón Con lo cual Este ratón Lejos de lo que pudiera parecer Es un buen modelo También Para el estudio De estas distrofias Otra de las enfermedades Que nos afectan A nosotros Son las enfermedades Cardiovasculares La terosclerosis Esto es el callado De la horta De uno de estos ratones Y está teñido Los depósitos grasos Los depósitos de colesterol En el cual Finalmente Se acaban Procediendo Con la obligación Con la obstrucción De la horta Pues sabemos Las consecuencias Fatales Que tiene Tanto Para las personas Como para los otros animales Hay diferentes Experimentos Que uno puede desarrollar Esto es una placa De heteroma En la cual Podemos investigar Cómo se establece Esta placa De heteroma Qué podemos hacer Para evitarla O Ejemplos En los cuales Podemos investigar Las alteraciones De la sangre Las leucemias De la fotografía Del niño De al principio Esto es una leucemia Establecida En uno De estos ratones O alteraciones Aparentemente Menos graves Pero son alteraciones Mutaciones También Que están asociadas Con por ejemplo Alteraciones De la pigmentación Yo me dedico También en el laboratorio A intentar entender Cómo funciona La pigmentación En animales Y en ratones Y sabéis que Todos somos mutables Todos tenemos Alguna mutación Lo que pasa que La mayoría de las veces Esta mutación No es visible A no ser Por ejemplo Que tengamos Una ausencia De pigmentación Como en el caso De las personas Con el albinismo O a no ser Que por ejemplo Seamos una persona Perilroja Una persona perilroja Es una persona Que tiene una mutación En uno de los sistemas Que determina El tipo de pigmentación Y esto Lo podemos también Investigar Con el ratón Correspondiente Perilrojo Que tiene Una mutación También En el mismo sistema Todo esto Son las cosas Que podríamos hacer Y uno podría presentar Bueno Pero todo esto Que nos estás contando Todo esto Que estás relatando En investigación Lo puedes hacer Sin más Te levantas Empiezas Y te pones A investigar Con animales Ya os he dicho Que no Voy a desarrollarlo Un poquito más Para que Para que todos Estemos Entendamos Que es a lo que Nos enfrentamos Que es a lo que Se enfrenta Un laboratorio De investigación Hoy en día Cuando tiene que Acudir Al uso de animales Para progresar En su investigación Tenemos tanto Legislaciones europeas Como estas mismas Legislaciones Transpuestas A la legislación Nacional De cada uno De los países Desde 2010 Tenemos una directiva Europea Que se transpuso A nuestro país En el 2013 No os preocupéis No os voy a explicar Las leyes En detalle Pero quiero que sepáis Que estas son Las últimas Modificaciones De la legislación Y son las que son De obligado Cumplimiento Son las legislaciones Que regulan La experimentación Lo primero De que se trata En la ley De estas legislaciones De que se trata En estas normativas Lo más importante A quien vamos a proteger Que es lo que pretende Proteger Esta normativa Lo que pretende proteger Es a los andales No a los investigadores No a las personas Es una legislación De protección Del uso de animales En investigación Y en docencia Con lo cual El objetivo Que pretende Esta legislación Tanto la europea Como la nacional Es regular El uso De los animales En investigación Y en docencia Y que es lo que Vamos a intentar Preservar a todas Vamos a intentar Preservar Su bienestar Porque vamos A intentar Minimizar En todo momento Daño, dolor O disconfort Que pudiera estar Causado Debidos A la experimentación Con lo cual Fijaros Que ya No podemos Hacer cualquier Cosa Que se nos ocurra Sino que Tiene que estar Bajo estos principios Estos principios Los conocemos No desde el año 2010 Sino que los conocemos Desde el año 59 Cuando estos Dos investigadores Bioticistas Norteamericanos Russell Producieron Producieron Lo que son Los principios Que gobiernan La protección De los animales Que se utilizan En la experimentación Y son los principios Que se denominan De las tres hermos Y vas a entender Muy fácilmente Porque se refieren A aplicar En todo momento El reemplazo La reacción Y el refinamiento Y esto no es algo Que sea A voluntad Del investigador Sino que es algo Que está Implementado En las legislaciones Y que es de Obligatorio Cumplimiento Yo tengo A la hora De razonar Y a la hora De describir El experimento Que voy a hacer Y a la hora De intentar solicitar Este permiso A la autoridad Y de intentar Convencer A mis colegas Que estarán presentes En los comités Que van a evaluar Mi solicitud De procedimiento Tengo que intentar Convencerles Que he Satisfecho Adecuadamente Todos los motivos De reemplazo De reducción Y de refinamiento ¿Qué quiere decir Reemplazo? Quiere decir Que si existen Métodos alternativos Que no requieran El uso de animales Tengo que utilizarlos No puedo Tengo que utilizarlos Y además No me basta Con decir No hay Tengo que investigar La existencia De métodos Y tengo que demostrar Que he consultado Los bases de datos Que las hay Donde están descritos Y cada vez hay más Estos métodos alternativos Y tengo que convencer A esos comités De que evidentemente He buscado En esos métodos Y no he encontrado Nada que pueda Utilizar yo Que me permita No utilizar animales La reducción Tengo que Intentar utilizar El número mínimo De animales Pero cuidado Mucha gente Se queda En esta parte De la frase Mucha gente Se queda En utilizar Un número mínimo De animales Yo pondría Como El número mínimo De animales Que me permita Obtener resultados Significativos Con mi experimento Porque de nada Porque de nada Me sirve Que un experimento Yo requiera La utilización Cinco ratones Si con esos cinco ratones No voy a conseguir Investigar nada Ni voy a poder Concluir nada Probablemente Para esa investigación Muestra Voy a necesitar Veinte ratones Y la utilización De cinco Es una pérdida De animales Y es una pérdida De tiempo Es una pérdida De recursos Y es algo Que me está justificado Porque la utilización De estos cinco No me va a permitir Generar estos resultados Significativos Con lo cual Ahí Ese número mínimo Serán veinte No serán cinco Y el refinamiento Es que evidentemente Acordaros Que tengo que maximizar El bienestar Y tengo que minimizar El disconfort Y el dolor Con lo cual Si hay procedimientos Sobre todo Procedimientos quirúrgicos Que son más avanzados Y que procesan De una forma Que es menos gravosa Menos dolorosa Para el animal De nuevo Tengo Tengo que utilizar Algunos ejércitos Reemplazo Durante los años noventa Yo Como llevo unos cuantos años Trabajando con estos animales Pues hacíamos Investigaciones Intentábamos preguntar A los genes Donde funcionaban Y como funcionaban Y esto lo hacíamos Utilizando animales Y durante mucho tiempo Esto nos sintió Y nos permitió Investigar bastante ¿Qué sucedió? Desde el año 2000 2001 2002 Acordaros Que empezamos a secuenciar A obtener la secuencia genómica De nuestro genoma Y del genoma del ratón Y del genoma De otros muchos animales Con lo cual hoy en día Tenemos una cantidad De información genética Descomunal Es una información genética De tal grado Que ahora Nosotros podemos Hacer un experimento En el ordenador Le podemos decir Mediante herramientas Bioinformáticas Compáraméns Compármame el gen A través de la evolución En diferentes especies Y aquellas partes Del gen Que se hayan Preservado Muy probablemente Van a ser Funcionalmente relevantes Con lo cual Aquello que yo en los 90 Yo tenía que hacer Utilizando ratones En el 2017 No tengo Que utilizar ratones Porque puedo responder A la misma pregunta Haciendo el experimento Tranquilamente Desde mi despacho en el ordenador. Este es un ejemplo de reemplazo. Pero hay otros ejemplos de reemplazo. Reemplazo también es intentar utilizar siempre el animal que sea más adecuado y menos evolucionado o menos sensible en esta escala para nuestros experimentos. ¿Tengo que utilizar primates no humanos? Tengo que garantizar mucho. La experimentación con primates no humanos está mucho más regulada que cualquiera de los otros animales. De hecho, la utilización con los grandes simios está prohibida y la utilización de estos primates no humanos tiene que estar muy justificada y solamente está permitida para aquellas investigaciones que son de enfermedades muy graves que afectan a los humanos o que afectan a los propios primates. Pero si no es así, puedo utilizar otra especie. ¿Tengo que utilizar perros? Bueno, probablemente, si puedo utilizar cerdos, no tengo que utilizar perros. ¿Tengo que utilizar cerdos? Si puedo utilizar ratones para responder a mi pregunta, no tengo que utilizar cerdos. Pollos, ranas, peces, la mosca de la fruta, el gusano. Con lo cual, el reemplazo me obliga a reflexionar si la pregunta que yo quería responder utilizando el animal más protegido por la legislación, quizás la puedo responder utilizando gusanos que aparentemente generan muchos menos problemas sépticos entre la población y entre nuestros congéneres. Con lo cual, si podemos utilizar gusanos para responder mi pregunta, ¿para qué tengo que utilizar esto? No está justificada. Con lo cual, el reemplazo también es decidir adecuadamente qué tipo de animal voy a utilizar. La reducción, como os decía, tiene que ver con utilizar el mínimo número de animales que nos permite obtener resultados significativos. Aquí tenemos dos experimentos. Un experimento es tan distinto entre el control y los animales experimentales que sea utilizando 5, 10 o 20 animales, en todos los casos los resultados son significativos. Si son significativos en todos los casos, con 5 me vale y 5 son los que tengo que utilizar. Pero fijaros en esta condición experimental, con 5 y con 10 resulta que los resultados que obtengo no son significativos y solamente empiezan a ser lo cuanto tengo que utilizar 20. Con lo cual, fijaros que en función de cada uno de los experimentos, el número mínimo de animales que tengo que utilizar no es un número mínimo absoluto, sino que está condicionado a las características propias de ese mismo experimento. Y por último, refinamiento. Y aquí yo creo que lo vamos a entender todos porque esto también se aplica a humanos. Tenemos procedimientos quirúrgicos que implican abrir la pared abdominal o abrir la pared torácica y esto implica suturar piel, suturar la capa muscular, acceder a intestinos, acceder... Estas son operaciones complicadas que se hacen con anestesia general, etc. Evidentemente, si se puede hacer esto con un procedimiento de la panoscopia, que es como se hace fundamentalmente la mayoría de las veces ahora en humanos, pues se debe utilizar. Lo mismo a la hora de transferir embriones. Nosotros cuando transferimos embriones, como sucede por ejemplo en las clínicas de infertilidad con las mujeres, cuando tienen que transferirse el embrión que se ha generado mediante una fecundación in vitro, pues la forma tradicional que teníamos era exponer lo que sería el útero de la ratona. Por lo tanto, tenemos que abrir la pared muscular, tenemos que abrir la cavidad abdominal, tenemos que abrir la piel y luego tenemos que suturar las capas, tenemos que promover anestesia, tenemos que promover analgesia posterior. Es un procedimiento serio, es un procedimiento que implica desconocimiento, hay que tratar como igual. Trataríamos una mujer si tuviéramos que hacer este procedimiento. Pero en ratones, resulta que ahora tenemos un procedimiento transvaginal, que por cierto es el mismo procedimiento que se utiliza también las mujeres. Con lo cual, no tenemos necesidad de perforar el abdomen y podemos depositar el embrión en el útero a través de la vagina. Con lo cual, fijaros que tanto para el animal, este es un animal que no está ni anestesiado, es un animal que está tranquilo, es un animal al cual en apenas 30 segundos se le depositan los embriones en el sitio adecuado, tiene una recuperación inmediata y esto evidentemente es un refinamiento respecto al procedimiento anterior. Con lo cual, fijaros que todas estas normativas, y esto es importante recalcar, ¿qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es que sea complicada, que sea difícil la investigación con animales. Os recuerdo, un privilegio. Con lo cual, eso quiere decir que solamente va a ser posible la utilización de animales en ciertos experimentos, en centros que estemos debidamente registrados, por personal capacitado, que tenga la formación adecuada y únicamente tras haber obtenido en cada uno de los casos el permiso correspondiente. Y esto es así. Y esto no necesariamente se conoce. Y esto es parte del motivo de por qué hemos lanzado la iniciativa de transparencia para trasladar que nosotros, los investigadores, somos los primeros que nos preocupamos también del bienestar animal. No somos, no estamos, no somos carentes de sentimientos que no tenemos en cuenta a los animales, claro, no los tenemos en cuenta. Evidentemente, esto es uno de los procedimientos que tenemos que utilizar. ¿Qué sucede a nivel europeo? A nivel europeo, nuestro proyecto va a ser primero validado por un comité local que va a verificar que está todo correcto y finalmente la autoridad competente va a utilizar el proyecto. Esto es lo que sucede en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Italia. En España hemos puesto un nivel adicional de control, ¿no? Hemos innovado y en España lo que sucede es que tenemos otro comité. Con lo cual en España tenemos tres comités, tres grupos de personas que van a revisar nuestro proyecto antes de que podamos empezar el experimento. En primer lugar, en el centro de trabajo, el responsable del animalario va a revisar con el comité local que todo lo que planteamos esté ok, que esté de acuerdo con la legislación y los principios. Luego tendremos que enviarle un comité independiente externo que va a evaluar el proyecto y con estos dos, con las dos informes positivos, favorables de los comités, podemos acudir a la autoridad competente, que en el caso español son todas y una de las comunidades autónomas que podrá decidir otorgarnos el premiso para hacer el experimento o no. ¿Cuántos animales utilizamos? Este es otro de los problemas y otra de las cuestiones que se suele utilizar mucho para debatir sobre la experimentación animal. Sabéis que el trabajar con cifras siempre es relativo. Las cifras pueden parecerle enormes o muy grandes a una persona que no esté de acuerdo en la utilización de animales, pero las cifras, como sabéis, también son relativas cuando las investigamos y cuando las interpretamos. Por ejemplo, estos son los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA actualmente, con lo cual son datos disponibles. El Ministerio también está por la transparencia en estos datos, con lo cual podéis consultar estos datos. Estos datos yo los he obtenido a través de la consulta, nada de unas páginas especiales, se pueden llegar a estos datos y no pueden construir estos gráficos. Fijaos que a lo largo de los años ha descendido el uso de animales y actualmente estamos utilizando, anualmente, los últimos datos disponibles son del 2015, tenemos aproximadamente un poco más de 800.000 animales, iba a decir ratones, porque la gran mayoría son ratones, pero 800.000 animales. Fijaos que desde el 2013 cambió la legislación y ahora lo que reportan son los usos de animales más que los números de animales. Esto quiere decir que hay un pequeño grupo de animales que se utilizan más de una vez y esto es algo que está promovido por la propia legislación europea. Sobre todo esto no afecta a los ratones, pero sí que afecta a ovejas, a cerdos, a animales de gran tamaño que han sido parte de un procedimiento de investigación y ese procedimiento de investigación no les ha afectado de forma importante, de forma significativa su bienestar y los animales siguen vivos, pues parece lógico que si tenemos que volver a realizar algún tipo de experimentación con animales, antes de utilizar nuevos cerdos, utilicemos estos animales siempre y cuando los dos experimentos sean compatibles. Con lo cual fijaros que hay una pequeñísima cantidad de animales que son utilizados más de una vez. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se utilizan los animales? Uno piensa, vuelve a leer siempre aquello de los aspectos de los cosméticos. Os he dicho, los cosméticos no se utilizan los animales, está prohibido desde hace dos años. Fijaos que casi un 80% de estos 800.000 animales están dedicados a investigación. Tenemos un 18% aproximadamente, menos de un 20% dedicado a tipos reglamentarios, a tipos de toxicidad y de seguridad, tanto de alimentos como de medicamentos y luego un poquísimo número de animales que se dedican a enseñanza, a enseñanza superior por supuesto, enseñanza tanto en facultades como en cursos de especialización, etc. Claro, si os presento estos animales y estos números de esta manera, pues yo creo que estoy trasladando información. Claro, pero los mismos números de animales se pueden presentar de diferente manera y esto a veces es lo que nos genera una polémica que yo creo innecesaria. Por ejemplo, esto es lo que apareció en portada de un periódico de tirada nacional en nuestro país a finales del 2015, referido a 2014. 62.000 animales sufren por la ciencia. Claro, si uno se lee el texto, el texto es muy parecido a lo que os he contado. ¿A qué se refiere estos 62.000? ¿Y por qué esto es un titular que es polémico y es un titular que genera rechazo? Evidentemente, nadie quiere que sufra nadie, ni animales ni personas. Con lo cual, esto se refiere a que desde el año 2013 estamos obligados a declarar cuál es la severidad de los procedimientos que estamos aplicando. No es lo mismo inyectar a través del torrente sanguíneo un medicamento, un ratón, que hacerlo un procedimiento quirúrgico que involucre, por ejemplo, extirparle una parte del brazo porque esto sea parte del experimento que tenemos que hacer. Con lo cual, a todos se nos ocurre que va a haber procedimientos leves, procedimientos moderados y procedimientos severos. Por ejemplo, xenotransplantes, transplantes entre especies o, por ejemplo, inducción de tumores invasivos, que por cierto son los que nos afectan y son los que causan las muertes en nosotros. Los tenemos que investigar en algún lado. Evidentemente, esta severidad es distinta y os podéis imaginar que los estudios de los diferentes comités que tienen que evaluar estos diferentes parámetros van a variar si el procedimiento que planteamos es severo, moderado, leve. Fijaros, esto está así, que aquellos procedimientos que son severos no solamente requieren una justificación anterior, sino posterior. Y esto es nuevo. Solicitamos un permiso, obtenemos un permiso y casi que nos olvidamos de la administración. No es así. Si estamos solicitando el permiso para trabajar con procedimientos severos, cuando acabemos el experimento le tenemos que contar también a la autoridad y a los comités qué ha pasado con los animales. Aquello que decíamos que íbamos a ver, qué es lo que en realidad hemos hecho, qué tal han ido los experimentos y cuáles han sido las consecuencias para los animales. Los 62.000 se referían a que cuando catalogamos los animales y no los distribuimos por usos ni por especies, sino por la severidad. Fijaros que en el 2015 son 68.000 y en el 2014 eran los 62.000 del titular. Pero fijaros que más de un 83% de los procedimientos son o bien leves o bien moderados. Con lo cual, la gran mayoría de los procedimientos son leves o moderados. Hay una parte, una parte, un 8%, que son procedimientos severos porque así lo requieren la investigación. Claro, si ponemos el acento aquí, fijaros que no estamos dando una información, creo yo, completa. Por lo menos no estamos dando la información total. Con lo cual, fijaros que los mismos números se pueden presentar de diferente manera. ¿Cómo ha evolucionado el uso de roedores con el tiempo? Fijaros que han disminuido y estamos alrededor de unos medio millón de ratones que se utilizan al año. ¿Cuántos cerdos se utilizan en España al año? Pues utilizamos unos 8.000, un poco más de 8.000, 9.000 cerdos. ¿Cuántos perros se utilizan en España? Muy pocos. Muy pocos. Estrictamente los necesarios para determinadas enfermedades y para grandes procesos en los cuales la utilización de los perros es exquisita y de nuevo es un privilegio y es especialmente indicada y por eso se utilizan perros y no se utilizan otras especies. Pero fijaros que apenas son 800 los perros en todo un año que se utilizan. ¿Cuántos primates no humanos se utilizan en España a lo largo de un año? Fijaros. Alrededor de 380 aproximadamente. Claro, todo esto es relativo. ¿Cómo podemos relativizar las cifras? Pues bueno, esto es una parte del informe que presentamos en el 2015 en la Confederación de Sociedades Científicas de España. Fijaros que en el 2013 nos referíamos en el informe anterior estos 800.000 o 900.000 animales. De hecho, la gran mayoría fueron roedores de nuevo y solamente un 0,1% fueron perros. Pero pensad que durante el 2013 prácticamente nos comimos un cerdo cada uno de nosotros durante un año, con lo cual consumimos nada menos que 41 millones de cerdo. De cada uno de los animales que se usó en investigación en 2013, se sacrificaron 45 para alimentación. Y de cada cerdo que se utilizó en investigación, en particular en aquellas enfermedades en las cuales el ratón no es el mejor animal, por ejemplo, hay enfermedades como la fibrosis quística, que afecta a personas y que es terrible y es grave y que tiene consecuencias fatales, que no se pueden investigar adecuadamente en el ratón porque el ratón no desarrolla la enfermedad de la misma manera que nosotros. En cambio, el cerdo, sí, algunos de estos cerdo están destinados a fibrosis quística. Por cada cerdo que se usó en investigación, 4.400 los destinamos a consumo, con lo cual fijaros que todo es relativo con estas dos cifras. ¿Cuál es la percepción social de la experimentación y cómo podemos influir en ella? Claro, os he dicho que tradicionalmente el colectivo investigador, y empezado con una autocrítica, no hemos salido a la palestra. Ha habido unos cuentos que siempre hemos tenido esta propensión, pero en general lo cierto es que no ha sido así y esto es lo que pretendemos cambiar con la transparencia. Pero claro, lo que sucede es que algunos investigadores salen escaldados cuando en alguna ocasión se prestan a algún tipo de experiencia de experimentación. Y yo no quiero echar ningún ejemplo de ningún otro colega, os voy a presentar un ejemplo mío. Os voy a presentar un ejemplo del año 2009. En el año 2009 vino un periódico de Tirada Nacional que quería hacer una entrevista, plantear un debate sobre la utilización de la experimentación animal, y nos hizo una entrevista a una persona que era favorable a la experimentación, en este caso era yo, y una persona que era contraria, y que tiene unos argumentos, contraria a la experimentación. Si os veis el texto de la entrevista, veréis que cada uno de nosotros aporta sus razones, y yo creo que es una entrevista muy neutra, una entrevista yo creo que hay muchísima información, pero el problema fue en la foto que utilizaron para ilustrar ese reportaje. Dudo mucho que nadie se leyera el texto, porque el fotógrafo dijo, no, no, os quiero hacer una foto sobre un fondo blanco porque quiero poneros vuestras caras insertadas dentro del texto. Bueno, pues en nuestra ingenuidad dijimos, pues bueno, adelante, vamos, utiliza la foto que tú quieras. Bueno, esto fue el resultado del reportaje. Y claro, el reportaje, fijaros, lo que transmite, le está diciendo al lector es que aquí esto es una rueda de reconocimiento, una comisaría, y aquí hay uno de los dos es culpable, no sabemos cuál es, pero uno de los dos necesariamente tiene que ser culpable. Con lo cual, evidentemente, como os podéis imaginar, cuando vimos esto, pues no nos gustó, pero esto está ahí. Con lo cual, fijaros lo fácil que es cuando te solicitan información y prestarte de ella, lo fácil que es manipular y modificar la opinión y la percepción. De nuevo también hay colectivos que son contrarios a la experimentación, que también acuden a este tipo de imágenes, y esto lo habremos visto todos. Imágenes que son imágenes que nos impactan, imágenes de cachorros, imágenes de animales, y que lo que nos preguntan es si son necesarios estos animales en el laboratorio. Evidentemente, esto también está ocurriendo en España. Lo que no podemos hacer es opiarlo. Tenemos un partido en España, que es el Partido Animalista, y yo he tenido ocasión de debatir con Silvia Barquero, que es la presidenta del PAM, y he estado en ruedas de prensa, y he estado en debates con ella, y la verdad es que hemos llegado a discutir y hemos llegado a conversar tranquilamente, y le he dicho, si estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que aparentemente nos separan, si tú me buscas para estar en contra del todo de la vega, me vas a encontrar. Es una salvajada. ¿Quién me puede estar a favor del todo de la vega? Por favor. Seguro que hay alguien, pero yo no, y entiendo que Silvia tampoco. Y evidentemente, pues, lo que yo le he trasladado es que lo que no puedes hacer, al menos desde mi punto de vista, es mezclar el toro de la vega con aquellos ratones que se utilizan para investigar en salud humana. Al menos intenta, al menos atiende a las argumentaciones, le he invitado a que venga a nuestro centro, todavía no ha venido, pero cuando venga, pues la recibiremos y le enseñaremos y le explicaremos todo. Fijaos que casi el partido PAMA casi entra en el Parlamento, en otros parlamentos europeos ya están partidos parecidos, debido a su implantación nacional, pues y debido a la ley electoral que tenemos, pues no consiguió escaño, pero es innegable que hay un volumen importante de población que se siente identificado con la propuesta de PAMA y eso hay que tenerlo presente y por eso, y de nuevo por eso lanzamos esta propuesta también de transparencia. Porque consideramos que lo que le faltaba en general a la sociedad es mayor información. No pretendemos convencer, pero por lo menos que le llegue toda la información. La información de aquellos grupos que son contrarios a la experimentación y la información de aquellos que pensamos que sigue siendo todavía necesaria la experimentación. ¿Cuál es el debate subyacente de todos estos temas? El debate subyacente, según lo veo yo, es donde ponemos a la persona en relación a los animales. Yo creo que esto es esencialmente la cuestión filosófica subyacente, porque la pregunta es, ¿los animales los situamos en un grupo aparte de las personas o incluimos a los animales y a las personas bajo el mismo epígrafe? ¿Les concedemos a los animales los mismos derechos que les concedemos a las personas? Si respondéis a esta pregunta, veréis que estaréis optando bien por la utilización de los animales en experimentación, porque estará justificado la utilización por un beneficio superior, que es la salud humana. Si en cambio situáis a la persona al mismo nivel que los animales, no podréis estar de acuerdo. Con lo cual esto es la filosofía subyacente a todas estas propuestas. A nivel europeo, en el año 2013 surgió una propuesta que ha hecho una campaña de comunicación muy importante y que consiguió nada menos que 1.300.000 firmas y es una iniciativa europea ciudadana que se consiguió con estas firmas ser presentada en el Parlamento Europeo. Lo que perseguía esta iniciativa de Stop TV Section era exhortar a la Comisión Europea para que anulara la directiva de protección y para que presentara un nuevo texto que prohibiera la experimentación con animales. 1.300.000 europeos firmaron esta iniciativa. Evidentemente, yo creo que esto fue lo que dinamitó y catapultó a muchas sociedades científicas que habían permanecido silenciosas hasta ese momento y empezaron a organizarse porque se dieron cuenta que el asumir, como habían asumido muchos de mis colegas, que la utilización de los animales se explicaba por sí sola y que no hacía falta venir un sábado por la tarde al Papa a hablar de estos temas porque todo el mundo iba a entender que la utilización de los gatones era beneficiosa. El asumirlo esto era lo que nos habían probablemente llevado aquí. Con lo cual, las iniciativas de transparencia lo que pretenden es trasladar información que sabemos que no había llegado a su destinatario. ¿Qué es lo que apareció? Pues apareció una declaración de investigadores que se llamó Declaración de Basilea, que es una declaración en la cual los científicos dijimos estamos por el uso responsable, el uso ético y responsable de los animales y así lo manifestamos. No nos ocultamos, no tenemos nada que ocultar. Cumplimos la legislación y solamente utilizamos los animales cuando son estrictamente necesarios. Aparecieron sociedades en Reino Unido y apareció la formación de un grupo de trabajo que se creó en la Confederación de Sociedades Científicas de España, un grupo de trabajo que preside Juan Lerma, hasta hace poco el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, de lo cual formo parte de este grupo, y nos constituimos en enero de 2014 y en el 2015, pues lo creáis, ¿no?, se escribió el primer documento blanco de la investigación donde intentábamos trasladar a la sociedad para qué sirven los animales en investigación, ¿no? Habíamos dado por asumido durante muchísimos años que esto era así y decimos, no, vamos a empezar, vamos a empezar desde cero, vamos a asumir que todo lo que hemos hecho nos hemos equivocado, vamos a, vamos a trasladar la información que creemos tiene que llegar a la sociedad. Y este fue el primer documento. Ambiente ya, desde el 2015, la Comisión Europea respondió a la propuesta de Stop Divisection y desestimó la propuesta. O sea, la propuesta ha sido desestimada, se presentó, tuvo su debate y se desestimó. Y lo que concluyó la Comisión Europea era que era prematuro todavía prohibir la experimentación, pues sigue siendo necesaria por lo que os he ido contando a lo largo de la charla. Pero también dijo que se daba cuenta que había que promover más si cabe el uso de métodos alternativos. Y no solamente promover el uso, sino promover la investigación y el desarrollo de métodos alternativos. Y hay un montón de millones de euros que se han invertido en campañas y nuevos proyectos y nuevas convocatorias de desarrollo de métodos alternativos. Con lo cual, la Comisión Europea es sensible a esta petición de sus ciudadanos. Lo que ha hecho ha sido destinar mucho dinero para el desarrollo de métodos alternativos que cuando se validen, lo que conseguirán será la que se utilicen cada vez menos animales. Con lo cual, fijaros que nosotros no nos quedamos con tranquilos como diciendo que bueno, esto se ha desestimado, esto ya no nos tenemos que preocupar más, no decidimos esto, el millón trescientos mil europeos, los doscientos noventa mil españoles siguen estando ahí. Y tenemos que responder, tenemos que explicar. Entonces lanzamos estas propuestas de transparencia. Nosotros no inventamos la rueda aquí en España, lo que hicimos fue seguir propuestas exitosas que habían tenido lugar en el Reino Unido, se lanzaron en el 2014, también tras la presentación de Stop TV Section, y hoy en día tienen 112 instituciones, diferentes universidades, empresas, centros de investigación, que están por la transparencia. En septiembre del año pasado, también en Alemania, se lanzó, ellos no lanzaron una propuesta de transparencia, ellos lo que crearon es una página web informativa para cualquier ciudadano alemán que explica, en palabras llanas, qué es la experimentación y dónde se realiza la experimentación. Lo que hicimos en España fue aprovechar el grupo COSTE y lanzar el acuerdo de la transparencia sobre el uso de animales en la experimentación científica en España. Este es un acuerdo que promovimos desde la Confederación y con la colaboración de la Asociación Europea de Investigación de Animales de Investigación que se haga. Esto se aprobó en junio del año pasado, lo lanzamos en 20 de septiembre, y en apenas 4 o 5 meses, fijaros, reunido dos años, 112 instituciones, en apenas 4 o 5 meses, fijaros, la respuesta tan exitosa y orgullosos y satisfechos que estamos, porque tenemos 108 instituciones que ya han secundado esta propuesta. Aquí tenéis las instituciones que hoy en día apoyan esta propuesta de transparencia, están los grandes institutos de investigación, los grandes organismos públicos de investigación, las grandes universidades, hay sociedades científicas, hay asociaciones de pacientes, hay hospitales, hay empresas del sector, con lo cual hay un montón de instituciones y se van añadiendo. ¿Qué es lo que les pedimos a estas? Aquí no, ¿cuál es el compromiso que adquiere cualquiera de estas instituciones cuando se suma a la iniciativa de transparencia? Adquiere el compromiso de hablar con claridad sobre cuándo, cómo y por qué se usan animales de investigación. Adquiere el compromiso de proporcionar información adecuada a los medios de comunicación y al público en general sobre las condiciones en las cuales se realiza la investigación que requiere el uso de modelos animales y los resultados que de ellas se obtienen. Adquiere el compromiso de promover iniciativas que generen un mayor conocimiento y comprensión de la sociedad sobre el uso de animales, como la que estamos haciendo aquí. Lo que estáis haciendo aquí desde la iniciativa de escépticos en el PAP justo es una iniciativa que lo que promueve, o al menos es lo que intento, no sé si lo conseguiré, es promover mayor conocimiento y comprensión en el uso de animales. Y lo que le pedimos es que hay un informe, no es solamente firmar una convocatoria o firmar un acuerdo y olvidarse, sino también de cuál es el informe anual del progreso. ¿Y qué es lo que le pedimos? Es lo que les hemos pedido a los centros de investigación para el primer año. Lo que les hemos pedido es que manifiesten que usan animales, que incorporen una declaración institucional en las palabras que decida utilizar cada centro, cada universidad, cada OAPI, cada empresa y que nos expliquen que usan animales. Fijaros que hasta ahora, si visitabais las páginas web de muchos centros de investigación, vemos cuáles tenemos miles de animales. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Biotecnología nosotros tenemos aproximadamente entre 35.000 y 30.000 ratones. Entonces, es obvio que tenemos estos ratones, es obvio que tenemos muchos procedimientos autorizados. No tenemos que apuntarlos, tenemos que explicarlos y tenemos que explicar a la sociedad qué hacemos con esos 30.000 ratones. Y aquí os pongo un ejemplo de una de estas páginas, de una de estas declaraciones institucionales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que dice, acerca de nuestra posición sobre la investigación de la universidad animal, donde explica, y sigue, hay muchísima más información, lo podéis consultar, y explica los proyectos, explica qué es lo que hacen y qué es lo que dejan de hacer. Claro, cuando uno lanza una propuesta de transparencia, lo siguiente que ocurre a los cinco minutos es que te llaman los periodistas. Dicen, no, usted me ha dicho que quiere ser transparente, que quiero verlo. Entonces hay que responder y hay que predicar con el movimiento. Y efectivamente, cuando lanzamos esta propuesta el 20 de septiembre, al día siguiente tuvimos varios equipos de televisión, varios equipos de radio, varios equipos de prensa que vinieron a visitar nuestro centro y esto quedó plasmado en una serie de reportajes. Y aquí simplemente esto, por ejemplo, fue un reportaje que hizo la sexta, que nos estuvo grabando y que le autorizamos a entrar con las cámaras, adentro de donde tenemos los animales, donde tenemos las jaulas, el cámara y el reportero nos preguntan, ¿podemos entrar? Claro que podéis entrar, con estas condiciones, tenéis que tener en cuidado esto. ¿Cuánto tiempo podéis grabar? El tiempo que queráis. ¿Qué es lo que podemos grabar? Lo que queráis. Estuvieron un rato grabando y de repente el cámara se ve y dice, uy, estos ratones parece que están bien, ¿no? Y entonces digo, pues claro que están bien. Y entonces te percatas que lo que durante muchísimos años habíamos hecho de impedir el acceso de las cámaras a los animales pensando que lo que hacíamos era protegerlos. Paréntesis, hay que tener en cuenta que también en España, pero especialmente en otros países ha habido una serie de ataques injustificados, criminales, de asociaciones que han entrado en centros de investigación y han causado destrozos, con lo cual digamos que había un cierto temor al respecto. Pero, ¿cómo contrarrestamos ese temor? Pues desmitificando y explicando lo que hacemos exactamente con los animales, trasladando lo que hacemos los animales. Si esto lo decimos tanto con periodistas como con prensa, con radio, etc. Con lo cual, fijaos, yo creo que lo que os he contado, y esto acabo, lo que os he contado es lo que creo que tenemos que hacer a partir de ahora aquellos investigadores que trabajamos con animales, que es, por supuesto, ser mucho más transparentes, compartir aquello que hacemos, sobre todo aquellos que trabajamos en centros públicos de investigación, cuyo nuestro salario depende del tesoro público, depende de los impuestos del resto de los españoles. Yo creo que es nuestra obligación trasladar qué es lo que hacemos con los animales. Es obvio que hay una sensibilidad especial al uso de animales y sería absurdo negar la existencia de esta sensibilidad. Con lo cual, tenemos que ser, por supuesto, nosotros también receptivos a esa sensibilidad, intentar trasladar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo ha regulado y por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el objetivo final del uso de estos diferentes animales. Bueno, si tenéis más preguntas, ahora podemos hablar y el debate, etc. Pero también me encontráis siempre en el Centro Nacional de Tecnología. Yo tengo todas las direcciones de todos los teléfonos, todos los e-mails expuestos, con lo cual estaré encantado de que me mandéis cualquier comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, tenemos 20 minutitos, tenemos un micro y tenemos a Luis, que está aquí dispuesto a responder a vuestras preguntas. Ida, acercándoos también y levantando la mano. Hola, Buena, muchas gracias por la charla. Has explicado cómo está la regulación y el tratamiento del tema, bueno, principalmente en España y también en la Unión Europea. Supongo que en Estados Unidos es parecido y cómo está el patio en el resto de... La regulación que protege a los animales es distinta en diferentes partes del mundo. En Europa somos de los países que tenemos una legislación más restrictiva, pongámoslo así. No es que sea más permisiva en Estados Unidos. Hay también que convencer a un comité, hay que razonar y hay que argumentar, pero digamos que los pasos son relativamente distintos. De hecho, hay una norma, no es una ley la que tienen en Estados Unidos, hay una norma. Ellos son probablemente más prácticos en el sentido de que esa norma la tienen que cumplir si quieren optar a la financiación con fondos públicos. Si no la cumplen, es imposible que opten a fondos públicos. Evidentemente, aquí también eso es lo que tenemos que cumplir nosotros. En otras partes del mundo, por ejemplo, en Asia, pues existe otro tipo de normativas relativamente más laxas, lo cual no quiere decir que se pueda hacer todo. Pero, por ejemplo, el uso de primates no humanos, que está tan exquisitamente regulado en Europa, por ejemplo, es más adecuado o se puede hacer estos experimentos en Estados Unidos o en China. Y de hecho, muchas de las pruebas de conceptos, muchos de los experimentos en los cuales se demuestra algún avance significativo en el cual se han utilizado primates, son experimentos que se publican en laboratorios asiáticos o en laboratorios norteamericanos. Es difícil encontrar experimentos, no hay, con primates no humanos en los cuales hay investigadores europeos, simplemente porque la legislación así lo ha querido la sociedad europea, pues es más restrictiva. Más preguntas, aquí. Hola, buenas. Me acuerdo yo que hace bastantes años en la Universidad de Autónomas, en el México, en la patria veterinaria, hubo un ataque y se le veía una experimentación que estaban haciendo con perros. Sí. Y fue bastante católico porque a mí cuando me lo contaron, esos perros estaban, bueno, en la patria veterinaria, no estaban haciendo ni ninguna prueba un poco más rara, estaban sacando el S.M. Esos perros, la investigación que estaban haciendo era, más que los perros, periódicamente, a secar, muy a secar. Y, claro, pues les liberaron y les dejaron como perros vagabundos. Es decir, yo no entiendo muy bien en qué momento estas asociaciones y los cuerpos animalistas de ese estilo se plantean qué tipo de daño le están haciendo a ese perro. Bueno, te refieres a un suceso desgraciado, yo creo que no tiene nada de gracioso, que ocurrió en la Autónoma, en la J.D. de Linaria. Hay otros sucesos más recientes que han ocurrido en Italia y que han ocurrido, ocurrían, anteriormente, antes del lanzamiento de la propuesta por transparencia en el Reino Unido. Yo creo que también las vamos a ser de acuerdo con la realidad. Yo creo que también las sociedades y los partidos y los grupos animalistas se han dado cuenta de que este tipo de acciones no le reportaban ningún beneficio y ponían a la sociedad en su contra. porque pretendiendo hacer un bien en su manera de discurrir, la liberación de animales que requieren un exquisito cuidado, por ejemplo, si alguien entra y libera a nuestros 40.000 ratones, pues la mayor parte de los ratones, pues algunos sobrevivirán, pero otros no, porque son ratones que, por ejemplo, tienen alterado su sistema inmune y para intentarnos pueden coger un constipado y se van a morir de constipado porque no tienen un sistema inmune de acuerdo y solamente pueden vivir cuando lo hacen en condiciones de extraordinariamente cuidado dentro del animalario del Centro Nacional de Biotecnología. Con lo cual, ese tipo de acciones yo creo que, y espero no equivocarme, han pasado a la historia. Yo creo que estamos en la época de convencer con los argumentos, o al menos de trasladar los argumentos, cada uno de los grupos a la sociedad y de intentar explicar unos por qué creemos que hay que seguir utilizando animales todavía en investigación y otros porque siguen estando convertidos de que se puede hacer prácticamente todo sin la utilización de estos animales. Yo creo que no es cualquier intento de utilizar estos eventos violentos, pues yo creo que es denunciable, de vendable y en cualquier caso son actividades criminales que son denunciables y que siguen su tratamiento judicial. Hola, buenas tardes. El año pasado salieron las noticias que muchos grupos que trabajan con animales en Canarias tenían sus investigaciones en peligro porque no tenía ninguna compañía aérea que quisiera transportar los ratones que necesitaban a las islas. Y ellos decían que era por seguridad del avión, también se denunció que había presiones de grupos con planes de trasladación. ¿Qué pasa realmente? Porque no queda muy claro. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema porque parece una nimiedad, pero si estás en una isla y dependes de transporte aéreo fundamentalmente para la llegada de materiales y también para animales para investigación, el hecho de que determinadas compañías aéreas dejen de transportar animales vivos, en particular animales de investigación, afecta de forma extraordinaria a las investigaciones. Esto evidentemente, se tomaron cartas en el asunto, hubo una respuesta de los investigadores desde la costa, desde ARA, se enviaron cartas a las compañías aéreas, el gobierno canario también se ha reunido con ellas y finalmente se ha reconsiderado la posición y esto está resuelto. Pero lo que te tengo que decir es que a nivel europeo hay algunas empresas, aerolíneas, que no transportan animales y lo anuncian así porque creen que eso es lo que esperan leer sus clientes. Voy a decir una de ellas, British Airways. British Airways no transporta animales. Pero por ejemplo, EFrance sí. Yo creo que EFrance ha tomado, desde mi punto de vista, desde mi nivel de posición, ha tomado una posición correcta. EFrance dice, yo transporto animales porque yo apuesto por la investigación, yo apuesto por la salud y en cambio otras compañías como British y como otras, pues han optado por lo contrario. Yo creo que lo que tenemos que llegar es al consenso de que sean las propias compañías las que digan, estoy colaborando con el desarrollo de investigación, con el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevas terapias y para ello sigue siendo necesario todavía que estos ratones se transporten desde un lado a otro. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en un proyecto europeo del cual soy el director en el Centro Nacional de Biotecnología que se llama el Archivo Europeo de Ratones Mutantes. El Archivo Europeo de Ratones Mutantes, en sus siglas en inglés, se llama EMMA, European Mouse, Nieto y Arcae. Y EMMA es importante en el sentido de que permita a los investigadores de cualquier parte del mundo acceder a ratones que otros han generado y no tener que volver a desarrollarlos. ¿Y cómo conseguimos evitar estos problemas de transporte? Pues bueno, lo que hacemos es que lo que no viajan son ratones, lo que viajan son o bien embriones o bien esperma congelado, de tal manera que el laboratorio receptor recibe los embriones congelados, los descongela, los transfiere a una hembra para su gestación y obtiene el ratón y puede hacer los experimentos. Y si lo que le llega son esperma, como ocurriría en las clínicas de infertilidad, pues utiliza el esperma, lo descongela con óvulos de ratona, hace una fecundación in vitro y el embrión resultante lo implanta y atiene el ratón. Con lo cual lo que intentamos es que lo que no se muevan sean ratones en vivo entre diferentes países, sino que se muevan también estos materiales congelados que además desde el punto de vista de la sanidad animal son muchísimo más adecuados. Con lo cual es importante saber que ha habido estas campañas de bloqueo y es importante saber que no todas las empresas de aerolimía se han presionado de la misma manera. Me he colado yo, venía a cuento y hablando de... Estás hablando de objeción de conciencia, por decirlo así, de compañías aéreas. En su momento hubo mucha objeción de conciencia de personas que se negaban a usar cosméticos cuando se experimentaba con animales en cosméticos. ¿Hay objeción de conciencia de gente que no quiere un medicamento o un tratamiento, lo que sea, por el hecho de que se prueben animales? No se me ocurre. Vamos a ver, todos los medicamentos, como comentábamos anteriormente antes de la charla, todos los medicamentos cuando se proponen tienen que ser validados por lo menos en dos modelos animales y luego tener que realizar un correspondiente ensayo clínico en pacientes humanos que tienen unas fases bien características, uno, dos, tres, en las cuales valoramos la seguridad, valoramos la eficacia y valoramos la comparativa con otros medicamentos parecidos, ¿no? Con lo cual no hay medicamento que tengamos en la farmacia que no haya pasado por estas valorizaciones. Y lo que le pedimos precisamente cuando vamos a la farmacia y cuando vamos a nuestro médico es que nos dé algo que, uno, no sirva y que no sea tóxico y que nos vaya bien y que no nos genere más problemas que los beneficios. Con lo cual no se me ocurre, no se me ocurre esta objeción. Evidentemente hay, digamos, alternativas naturales o alternativas no basadas en medicamentos al uso que, pues alguien puede pensar que pueden tener su utilidad terapéutica. Yo sigo pensando que mientras tengamos unos medicamentos y unos procedimientos terapéuticos que estén validados y que sean seguros y que sean eficaces, eso es lo que tenemos que analizar. Claro, podemos oponernos a la investigación con animales, pero cuando vamos a que nos saquen una abuela, al dentista le decimos, pónganos, póngame anestesia. Esa anestesia, ¿cómo creemos que se ha puesto en el mercado? Esa anestesia, ¿no? Si queremos ser consecuentes, pues aguantamos y es en anestesia. Pero, y si por un lado estamos en contra de la investigación con animales, surge una nueva enfermedad infecciosa, el virus del psícaro, el virus ébola y lo que rápidamente le pide a la población, a los gobiernos es, por favor, una vacuna ya, y aquí tenemos expertos en vacunas. Y claro, esta vacuna hay que desarrollarla y hay que validarla en algún modelo animal y finalmente en pacientes. Con lo cual, digamos, tenemos que saber que detrás de cada una de las intervenciones que tienen como beneficio último la salud, pues también están de aumento los animales mientras los animales siguen siendo necesarios para todos estos pasos. Cuando estemos en una situación en la cual no necesitemos el uso de animales, no los utilizaremos, pero todavía no estamos ahí. Yo lo que quería comentar es lo que habías puesto en recuadro de que muchas veces la postura se define por si se pone el humano en el mismo nivel que los animales o no. Y yo en mi experiencia directa de una misma política que se impesa, te cuento que es que el salto que se hace de una posición a otra es directamente proporcional a lo cerca que te toque. Es decir, esta chica era vegetariana, viviendo en un pueblo de seguridad que no lo es, o sea, el cordillito es muy bueno pero se lo come. Pero también era de que no se experimentase el culo de animales, que no sufrisen y todo. Y tenía un coque precioso, le quería mucho y le adoraba a los animales. El perro tenía un problema, un coque maravilloso, súper cariñoso, pero celoso. El día que murió a su hija en la cara, la niña de dos años, el perro fue sacrificado. La cantidad de animales de perros que serán sacrificados en las perras municipales, contra eso no critican. La cantidad de animales que son sacrificados porque son peligrosos, tienen que ir con correa y gozar para que no muerdan, contra eso no dicen nada. Pero contra el perro que lo usa para salvar a su hijo el día de mañana contra una enfermedad, contra eso ponen pegas. Cuando sea su hijo el que esté enfermo, cambian un salto a otro. Esa proximidad con el problema siempre hay. Yo, una de las cosas que suelo también comentar es que los colectivos que están más convencidos en la experimentación normal, y creo que todos lo entenderemos, son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes son los primeros que apuestan. Pero, fijaos, llegan hasta tal punto que, voy a poner un ejemplo, no de la asociación con la cual trabajo yo, otra asociación de otra enfermedad rara, que es el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet, que es un síndrome raro, que causa con convulsiones, con unas crisis epilépticas que se producen de forma más o menos inesperada, con lo cual es de difícil ingestión, y que está causado por una alteración genética en un gen, y para la cual no había modelo animal en el cual investigar. ¿Qué hizo esta asociación? Lo que hicieron esta asociación es que localizaron un centro de investigación que fuera capaz de desarrollar un modelo animal. Fijaos, no un investigador que utilizara. Lo que hicieron primero es, vamos a generar un modelo animal y pagaron con él. Y ese modelo animal lo depositaron en los bancos de emperiones internacionales para que ahora cualquier investigador que quiera utilizarlo tenga un modelo animal disponible. Con lo cual fijaron si estaban convencidos de la utilización de los anales, que se dieron cuenta de que no tenían ese animal, y lo que hicieron, en lugar de esperar a que otro investigador lo desarrollara, ellos mismos subcontrataron la producción de ese modelo animal para que estuviera disponible. Y como este, hay muchos otros ejemplos. Bueno, muchas gracias Luis. Has mencionado un poco que hay cosas que se pueden evitar la experimentación animal si se hace un trabajo previo en ordenador, hay grandes bases de datos, hay gran conocimiento, pero uno de los argumentos que suele tener la gente que se opone a la experimentación animal es el estar convencidos de que todo se puede sustituir por experimentos en psíquico, porque ya está todo en los ordenadores. Entonces, a mí me sorprende mucho, yo tengo muy claro que no solo la visión, como has dicho, sino también cosas a nivel de organismo entero. Para mí es clarísimo que es imposible mimetizar un ordenador. ¿Cómo puede haber gente que se convenciera de eso? Bueno, esa misma discusión fue la que, discusión amigable, por cierto, fue la que mantuve con Silvia Barquero, la presidenta de PACNA, porque estábamos en una radio, estábamos hablando de su alimentación animal, y ella exactamente dijo, pero ¿por qué seguís utilizando animales si ya existen métodos alternativos para todo lo que queréis hacer? Y ella se refería, no solamente a células en cotivo, ella se refería a las células madre, a las células troncales, a las células que tienen capacidad regenerativa. Claro, yo le decía, primero, esto no es así, y es fácilmente verificable. Casi el 90% de los métodos alternativos que tenemos actualmente disponibles están encaminados a protocolos de toxicidad y de seguridad, mientras que el 10% restante son alternativos a la investigación. Pero fijaros que el uso de animales, en un 80% de ellos, sigue destinándose todavía a investigación. Con lo cual, tenemos una carencia de métodos alternativos, probablemente porque todavía no sabemos diseñarlos, todavía no los hemos encontrado, en algún momento los encontraremos, pero en estos momentos no están disponibles. E incluso la utilización de esas células madres, células troncales, también va a requerir la utilización de animales, porque es la única manera de verificar que esas células van a convertirse en el hígado, en el riñón o en el corazón que nosotros queremos utilizarlas para reparar el órgano que ha sido afectado. Con lo cual, yo creo que, de nuevo, es una, con todo mi respeto, una falta de información, y ahí lo que tenemos que hacer es responder con datos y responder con argumentos, y trasladarle a la sociedad, que esto no es así, pero trasladarles desde el convencimiento de que cuando así sea, pues no nos queda la otra que utilizar esto como todas las alternativas, pero es que no es así. Muchas gracias por esta transmisión tan reflexiva de conocimiento, y bueno, un breve comentario y una pregunta. El breve comentario tiene que ver precisamente con el hecho de la importancia que tiene para romper mitos, para dejar a la gente de pensamientos o de formas, de tomas de decisiones que tienen poco que ver con la racionalidad, el que la ciencia llegue a la calle, pero llegue al nivel de la gente de a pie, que se explique lo que cada cual esté haciendo de una manera clara para las personas que no están en eso, porque la endogamia científica es también, y la endogamia del conocimiento en general, pienso que es muy irresponsable también de, bueno, pues de la irracionalidad que a veces habita en la sociedad. Por tanto, bueno, mi modesta enhorabuena por esa contribución y por ser conscientes de ello. Y la pregunta es, en la composición de los comités que deciden qué experimentos pasan, qué se puede hacer, qué no, ¿podría comentar un poquito cómo, brevemente, cómo han evolucionado en la medida de lo posible? Muy interesante esos dos apuntes. No me quiero olvidar del comentario porque quiero aprovechar para trasladar una cuestión. Una de las obligaciones que tenemos a la hora de preparar toda la documentación, que es muy exhaustiva para solicitar un procedimiento, no es una hoja que hay que rellenar, es un buen libreto en el cual hay que explicar, frecuentemente son bien 20 o 25 páginas, en el cual hay que explicarlo todo. Uno de los requisitos sin igual para conseguir el permiso es preparar un texto breve para personas no especializadas. Y ese texto breve lo publican las comunidades autónomas y está disponible, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Mapama, y describe lo que ese investigador va a hacer en los procedimientos. Y hay muchos colegas que me discuten, me dicen, pero es que no se puede simplificar, ¿no? Si no sabes y no puedes explicar lo que vas a hacer con los animales a una persona, a tu madre, a tu abuela, a tu pareja, pues probablemente no deberías hacer el experimento. Si no logras transmitir para qué vas a utilizar esos animales, probablemente tendrías que cuestionarte para qué vas a hacer ese experimento. Con lo cual yo creo que ha sido, siendo uno de los puntos más difíciles que hay que enfrentarse, porque ahí hay que preparar un texto de media cuartilla en el cual no hay que utilizar argot, no hay que utilizar ni términos científicos, una inyección no es subcutánea, es una inyección debajo de la piel. Con lo cual hay que explicarlo de una tal manera que todo el mundo lo entienda. Entonces yo creo que cuando un investigador se enfrenta por vez primera a escribir esos textos, es cuando la mente tiene que reflexionar y decir, a ver cómo explico lo que voy a hacer yo. Y entonces te das cuenta de que determinados experimentos son complicados de explicar, con lo cual te cuestionas a ti mismo si debes hacerlos o no, yo creo que es muy importante eso. Los comités. Los comités han evolucionado muchísimo y yo creo que esto también se lo agradecemos a la legislación. Anteriormente estaban formados, anteriormente me refiero a los 80, a los 90 y a principios de este siglo estaban formados por muy pocas personas, pero ahora son comités multidisciplinares en los cuales hay no solamente personas especializadas del campo, sino también hay filósofos, hay vienticistas y sobre todo hay una incorporación que yo creo que es de las más fundamentales y que ha hecho más favor a la evaluación correcta de los procedimientos de experimentación animal, hay estadísticos profesionales. Parece una tontería, pero decidir que vamos a utilizar 5 o 20 animales no puede ser... ¿Y usted por qué utiliza 5 animales en cada uno de los experimentos? Porque es lo que he venido haciendo toda mi vida. Pero ¿cuál es la razón? Es que tendrá que haberlo argumentado, tendrá una justificación estadística, ¿no? Pues no se me ocurre. Bueno, pues entonces probablemente no debería utilizar usted 5 animales. Entonces tiene la justificación, el crear los modelos experimentales, el reflexionar, el decirle a la persona. Pero es que este diseño que planteas no es correcto. Con este diseño vas a gastar animales y no vas a conseguir responder a la pregunta que tú querías hacerte. Con lo cual yo creo que hemos hecho, desde los comités, quiero creer que hemos hecho una labor docente, educativa también para los investigadores. Y lo cierto es que los investigadores que repetidamente solicitan procedimientos y que inicialmente pues fueron rechazados y tuvieron que adaptarlos y corregirlos, a medida que van presentando nuevos procedimientos nos presentan cada vez más especificados, más detallados y enfrentándose. Con lo cual quiero creer que la labor de los comités no es solamente revisora, sino también es una labor docente. Así creo que es la labor que hacemos, al menos desde el comité de nuestra institución. Bueno, tenemos que terminar ya. Ya son las ocho y media. Muchísimas gracias, Luis. Esto ha sido absolutamente fascinante. Son cosas que no sabíamos probablemente la mayoría de los que estamos aquí. Y te agradecemos además tu vocación divulgativa. A los demás os digo que el próximo festivo sanitario ya será después de Semana Santa y lo convocaremos por las vías sanitarias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.